Así que es esto, ¿eh? Sí. Esta es la salida de la carrera. Cisco puso sensores a lo largo para registrar nuestra velocidad hasta la meta al otro lado de la ciudad. Hablo de que este es el día en que sucede la mayor carrera entre velocistas de la historia. Wally, esto no es sobre ganar o perder, ¿sí? Es sobre entrenar para que seas más rápido y le ganes a Zabitar y salves a Iris. Sí, es lo que haré. Muy bien. Pero primero te haré comer polvo, lo siento. Hay una razón por la que me llaman el hombre más rápido que existe. Cisco, ¿estás listo? Damas y caballeros, la gran carrera de velocistas de Ciudad Central está por comenzar. Pero primero, tengo uno a cinco a que Barry le gana a Wally. ¿Quién dice yo? Sí, el juego de la especulación. ¿Estamos apostando? Sí, le entro. En mi mundo, el juego financiero fue prohibido después de un incidente desafortunado con el vicepresidente Al Capone. Por suerte para ti, ¿vives aquí ahora? Sí. Apúntame con veinte para Barry. Joe, tienes que apostar, vamos. No, yo no. Esa es una decisión que yo no voy a tomar. Ochenta dólares a Barry. Necesito un nuevo microscopio con focada. Bien, HR, pusiste tu vida en mis manos, así que sé que te gustan los riesgos. ¿Cuánto vas a apostar? La reciente velocidad de Wallace asegura que él va a ganar. Ponme con un Abe Lincoln. Cien, no sé quiénes son los billetes de cien aquí. Ponme con eso. Chicos, ¿estamos listos? Muy bien, muy bien. Se cierran las apuestas y que las probabilidades estén a su favor. Caballeros, enciendan sus motores. ¿En sus marcas? ¿Listos? Fuera. En la primera marca parece que Flash lleva a la delantera. ¿O es Kid Flash? Kid Flash. Vamos, mi amigo, vamos. Papá, necesito un nuevo par de zapatos. Vamos, Wallace. ¡Fuego en la pista! Creo que ya lo ha hecho antes. Oh, en la segunda marca igual y va adelante. ¡Sí, Wallace! Es mi muchacho. No, es mi muchacho. Esto, muchacho, quiero doblar la apuesta. Doblar la apuesta ahora. Oh, HR, es un gran riesgo. ¿Hablas en serio? ¿Serio? Sí, tan serio como un ataque al corazón, viejo. Amigos, están parejos. Y ya casi llegan a la meta. ¡Oh, sí! ¡Vaga! ¿Ahora? ¿Aceptarían unos vales? Vamos, amigo, eso no cuenta. Aún no sé desfasar. Pero me viste hacerlo, ¿no? Y tienes que estar listo para enfrentar a cualquier obstáculo que te puedas encontrar. Sí, no te preocupes, Barry. Seré más rápido pronto. Incluso más rápido que tú. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cuál es mi nombre? Flush.